El papel del ejército de Guatemala vuelve al debate. Más allá de desfilar, ¿qué papel debería desarrollar la institución armada en la actualidad? Con la sombra de corrupción de algunos de sus ex integrantes. Ese es el tema sin filtro. Participe con el hashtag SF Desfile Militar. A continuación les dejamos esta nota de contexto. El papel del ejército de Guatemala es un tema recurrente de debate. Las funciones de las fuerzas castrenses han sido cuestionadas por grupos pro derechos humanos, que ven un protagonismo excesivo de los mandos militares en labores que van más allá de las atribuciones del ejército. Por otro lado, la institución sigue siendo bien vista por los guatemaltecos, pese a que algunos ex integrantes del ejército son señalados de encabezar estructuras criminales, tal es el caso del expresidente Otto Pérez Molina, Mauricio López Bonilla o el ex general Efraín Ríos Mon. En los últimos meses, el ejército ha iniciado un trabajo de elaboración de escritorios, como parte de un plan para remozar escuelas, de parte de la administración del presidente Jimmy Morales. El mandatario asusó el debate con la decisión de sacar a las calles el desfile militar para celebrar el Día del Ejército. La presión en redes sociales y la controversia que se formó hizo que el gobernante decidiera que el desfile militar se realizaría, pero adentro de las instalaciones castrenses. Es así como el papel del ejército sigue generando debate a 145 años de su fundación. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes, un tema que genera debates en redes sociales, a favor, en contra, el papel del ejército de Guatemala, sobre todo porque se ha hablado mucho del desfile militar. Ya lo sabe, envíe sus comentarios, opiniones con esa etiqueta SF, desfile militar. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Estuardo Zapeta y Filipe Chicola. ¿Por qué genera tantas opiniones a favor y en contra el papel del ejército de Guatemala en estos tiempos? Ya no estamos en un conflicto, pero sabemos que hay un debate encendido en cuanto a funciones, en cuanto a protagonismo, ¿por qué el presupuesto? ¿por qué esto? ¿por qué hacen lo otro? Pero, Filipe, ¿qué se puede hablar del ejército de Guatemala? Vean, a ver, para empezar, es un debate, creo que en este país hay como tres, cuatro temas que nos fracturan a nivel de opinión pública y que desatan muchas pasiones al momento de la discusión. Temas como, por ejemplo, todo lo asociado al conflicto armado, si hubo o no hubo genocidio, el papel del ejército, la guerrilla, eso es uno. El tema, por ejemplo, del debate de la extracción de recursos naturales, el tema del modelo de Estado, la plurietnicidad, la multiculturalidad, es otro tema. Regresando al primero, creo que la percepción sobre el ejército de Guatemala es bastante polarizante. O la gente ama la institución y le tiene mucho respeto, o lo detesta. O sea, es una institución que genera pasiones bastante antagónicas. No hay grises en ese tema. Y, por ejemplo, eso sí hay que decirlo, en las encuestas de opinión pública del año 2015, cuando se le preguntaba a la gente sobre la evaluación de las instituciones, el ejército tiene más del 72% de aprobación. Siempre es de las primeras tres instituciones mejor evaluadas. Hoy están por encima del ejército, el ministerio público, la CICIG y los bomberos. Pues siempre el ejército aparece en el top tres. Pero, por el otro lado, también hay un segmento de opinión que es muy detractor del ejército, particularmente por la violencia del conflicto armado y los efectos sobre la población civil. Entonces, por eso les digo, aquí es una institución que gran parte de la población guatemalteca la percibe como que siempre está en los momentos de crisis, que transmite cierto respeto, ciertos valores de entidad, de civismo y demás. Pero, por otro lado, hay también una percepción de que es una institución que participó de violaciones a los derechos humanos, de un posible genocidio para quienes creen que sí lo hubo. Entonces, digamos que es como... Claro, es de choque. Es como un debate muy rojos y cremas, ¿verdad? Es muy difícil tener a alguien en un punto intermedio. Estorgo. ¿Por qué genera tanta polémica el ejército de Guatemala? Esta polémica se genera en todas las sociedades que vienen saliendo de conflictos armados, ¿verdad? Y sobre todo conflictos armados de, en cierto momento, muy alta intensidad como el nuestro, una guerra como la que tuvimos. Nosotros, habiendo sido el jamón del sándwich, de esos dos elefantes, de ese oeste, de esa confrontación que al final, nos guste o no nos guste, la guerra varió y ahora somos el jamón del sándwich, pero de otra guerra como la guerra contra las drogas o migrantes o la guerra contra el terrorismo. Seguimos yendo para Estados Unidos entre las prioridades del Departamento de Estado, estamos entre las cinco prioridades del Departamento de Estado. Entonces, genera... estos temas van a generar pasión. Pero creo que la pasión, digamos, quien está a favor del ejército, básicamente, no lo dice. Es 74% el número que estaba mencionando. Para poder decir el número exacto, es 74% de aprobación y de opinión positiva que tiene el ejército de Guatemala, medidas, dentro de todas las instituciones, medidas del Estado. O sea, el Congreso, la Policía, hay varias, ¿verdad? Sí, vemos muy abajo al Congreso de la República, por ejemplo. Y el MP, digamos, de un año hacia atrás, hasta hoy, ha subido, lógico, por la lucha contra la corrupción, que va de la mano con la CICIG, ¿verdad? Y, curiosamente, a quienes se juzga también el MP y CICIG, es a militares. Los memes han sido fascinantes hoy, ¿verdad? En estos días. Desfile militar y ha salido Topérez y López Bonilla y todos... De eso quería hablar, bueno, al regreso de la pausa. Este desfile de militares que se está dando en la sala de vistas de la Corte Suprema de Exmilitares, ¿qué tanto afecta a la institución y qué tanto debe cambiar el papel del ejército? ¿Cuál debería ser el papel del ejército en la actualidad? De eso vamos a hablar al regreso de la pausa. Ya lo sabe, envíe sus opiniones con la etiqueta SF Desfile Militar. ¡Gracias!